Hola, soy Iván, soy de la empresa Instalaciones Boro y nos dedicamos a hacer calefacción, fontanería y gas, tanto en obra nueva como en reformas. Yo soy Urco de Instalaciones Boro y queríamos presentaros este sistema de recuperación de agua pluvial. Lo que hacemos aquí es recuperar el agua de la lluvia, el agua que cae en el tejado a través del canalón lo acumulamos en ese depósito que vemos y damos servicio a un inodoro, un urinario y para la cárcher cuando tenemos que lavar los vehículos. Hola, soy Ana. Instalaciones Boro, con esta buena práctica medioambiental, lo que pretende es el aprovechamiento de un recurso hídrico más que el ahorro económico que en sí no es para nada significativo. También nos sirve de escaparate para poder enseñar a nuestros clientes que este tipo de instalaciones son factibles para abastecer cisternas o depósitos de riego.